bienvenidos a un nuevo vídeo de ovisa hoy os voy a presentar una nueva marca de guitarras que vamos a llevar ahora aquí en nuestra tienda que es esta que veis aquí fgn que lo que significa es fujigen vale fujigen realmente es la planta de fabricación de grandes marcas japonesas ya os digo de otras de otras marcas entonces esta marca nació en 1960 y su idea su concepto de lo que quieren ser sus guitarras eran guitarras con muy buenos materiales buenos serrajes buenas pastillas a un precio muy interesante creo que por lo que estaba probando estas guitarras en la relación cada precio es excelente de lo mejor que realmente he visto este modelo que os presentamos hoy es la j o esa joss classic cl que como veis es un concepto extract con handbaker single single lo que le confiere pues bueno pues el típico concepto de súper versatilidad es el handbag para rollos más rockeros y las cinco colores sonidos más blues más funky más más cristalinos a nivel de construcción de materiales estamos hablando del cuerpo de tilo mástil de arce de apasón de palo rosa cinco posiciones volumen tono y este mini switch que veis aquí es para la pastilla puente hacer las señores o sea que ya tenéis todos los sonidos posibles como os digo todo el tema de rajes además de la casa goto que es una muy buena marca el nivel de rajes y nada vamos a escuchar un poquito a ver lo que os parece a 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 es una pequeña muestra cómo suena esta fuente en jos classic y ya lo que os digo lo que me parece más interesante es cómo se toca todas las especificaciones y a un precio realmente muy bueno como siempre os digo lo tenéis aquí en tienda pasaros a probarla y a ver qué os parece